buenas chicos y chicas estamos en el capítulo 8 de raw danger bueno deciros que ya tendremos un final no es uno de los únicos pero sí que ya es un final de nuestros protagonistas los hermanos rubios que son pareja siempre hago la misma broma pero si ya sabemos que son novias y viva el amor y todas esas cosas que tanto nos gustan así que también veremos unos 10 minutos ya de paso de la nueva personaje o nuevo personaje que saldrá exclusivamente después de estos así que espero que os guste y os motivéis a seguir lo hemos dejado aquí ahora tendremos que salir por esta zona para que salga la escena y podamos continuar nuestra aventura de vosotros ha llegado el helicóptero bueno javi tucci con ganas de ver en un comentario que dijiste que tienes toda la razón siempre que pasa algo casualmente tiene que venir este tipo de catástrofes ya están a punto de coger un helicóptero y si siempre pasa algo hay las casualidades en los videojuegos acostumbrados toma y todo abierto por aquí venga 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 que rápido sube el agua madre mía ahí ahí nos hemos salvado eso es obvio oh es es mi padre papá mamá mamá está papá papá que es que es eso es la torre de comunicaciones es la presa de cascada es el instituto del rai o es el centro de control del capital city que vamos a apretar es la torre de comunicaciones parece que nos dice que vayamos allí muy bien steve vamos a la torre de comunicaciones está bien yo siempre he dicho que parece fácil cuando estás en el helicóptero para rescatar a alguien pero no porque depende de la distancia se puede caer muy fácilmente si uno solo lo pilla de la mano o estas cosas por eso siempre es muy importante elegir una zona donde el helicóptero tenga un poco de espacio o unas escaleras y tal pero yo siempre he dicho que una de las cosas que más pánico me da es que si alguien me tuviera que rescatar que me cogiera de unas escaleras aparte de que se cae todo y poner ahí el culo en pompa como hace el protagonista como nalgas firmes nunca puede faltar pues que da la sensación que esas escaleras que te ponen son tan frágiles que aunque tú te cojas esas escaleras te vas a caer entonces yo prefiero que me pongan a una altura normal y subir poco a poco que no esté ahí volando y encima con esas escaleras tan frágiles que parece que me vaya a matar bueno bajamos por aquí se toma su tiempo y bueno está viniendo de repente claro es normal esto pasaría hasta aquí mismo no entre que el mar arrasa poco a poco todas las ciudades viendo desastres entre ciudades que se caen torres todo esto hay un momento que también el tiempo obviamente tiene que interferir y al final pasa todas estas cosas así que imaginaos que encima no solo pasa esto sino que luego de repente en unas horas después o a los días siguientes ya el planeta se está congelando que es lo que siempre yo digo al final con el tiempo puede pasar esto y dicen que va a pasar por los cambios climáticos por la contaminación pues por un ejemplo de cosas que pueden llegar a pasar en fin suerte que yo no estaré para ver todas estas cosas el día de mañana pobre tierra lo que le estamos haciendo pobrecilla a ver cuidado por aquí porque yo me hice un lío con las escaleras y realmente parece que estamos yendo a las mismas zonas y no 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 si vosotros seguís bien la la guía en teoría no os tendríais que perder para nada lo que pasa que mediante vais bajando las escaleras puede ser que os encontréis diferentes cosas como por ejemplo esto de aquí que creo que era una almohadilla de calor si no recuerdo mal ya me está afectando el frío malamente eso no es bueno ahí está así esto nos va a ir de coña ya que no va a ser eterno pero sí que nos ayudará que para que podamos proseguir y no nos moleste tanto el frío a la hora de continuar con la historia muy bien ahora creo que sí que es tirar todo recto no hace falta subir a ver a ver os lo juro que pensé que me estaba perdiendo decía estoy yendo mal pero ya vi esta zona ya dije vale estoy yendo bien ok volvemos a usar otra almohadilla de calor estaba mirando si había más y aquí ya me estaba preocupado porque digo bueno bueno no ha pasado nada no ha pasado nada es un maletín de estos de un kit de salud aquí ya os digo por si lo preguntáis por la zona del agua por si luego veis que de repente en el editaje no se ve cotas es porque aquí creo que me resbalé básicamente me resbalé en cuanto subí las escaleras en una zona que ahora os diré por eso cuando veáis el editaje veréis que por qué tan rápido me he secado y con que si ya no tenía nada para secarme pues por esa razón sí porque por una tontería así nada me pongo a subir aquí no sé si fue en esta zona en concreto y creo que la cámara no me ayudó mucho sobre todo en esta zona creo y hizo un salto en esa zona y me caí bueno retomamos en la misma zona como veis ahora ya tengo solo una gotita y lo vuelto a poner aquí porque no es plan de volver o sea eso sí no se os ocurra saltar por ahí porque os mataréis como me ha pasado suerte que el juego a veces es considerado y te dejan en zonas bastante cerca muy bien vamos a subir poco a poco ahora vendrá una escena si nos acercamos en esta zona de aquí espérame nos acercamos y apretamos a gritar para que así steve pueda saltar steve muy bien esa es fuerza y se ve dicho que la mejor forma de agarrar una persona cuando se trata de subirla es mejor con los dos brazos que no con uno porque es más resbaladizo a no ser que tengáis un brazo al lado de algo que se pueda agarrar y el otro estirar entonces sí pero lo que ha hecho aquí el protagonista seguramente yo hubiera hecho lo mismo si tengo que levantar a alguien porque sé que con un brazo no podría ok nos acercamos a la puerta de aquí ya que nos ayudará a calentarnos y también habrá un punto de guardado así que si estáis en este momento que casi os morís no os preocupéis que ya volveréis a estar a salvo y con almohadilla de calor que como siempre no nos deja usar entonces voy a utilizar seguramente o tirar este tipo de cosa y ya de paso creo que aproveche y tiene más cosas sí, ya dije me di cuenta que todo este tiempo que cogí el pantalón este de marcar tendencia nalgana sí, nalgana pues no ha servido de nada así que digo mira lo tiro pero si alguien le ha servido ese pantalón en su partida oye pues ha servido de algo el gameplay tenemos aquí un estofado si no recuerdo mal sí, bien, sí que me acuerdo es que pensaba que este gameplay no lo he visto durante una semana vale y ahora le vamos a dar a calentar y luego al final le vamos a dar a comer y vamos a comer con en este caso con Steph y elegimos estofado de ternera qué casualidad ahora tengo calor os tengo que decir que justo no sé si os acordáis que en un gameplay no sé si fue en el 6 o en el 7 os dije algo así que decía si ahora hubiera un estofado en invierno ahora hace que hace frío me lo como seguro pues casualmente ahora en el juego que habéis visto un estofado de ternera mi madre justo ha hecho un estofado así que ha sido como bien no solo voy a tener hambre por el juego sino que encima me lo podré comer después así que de envidia nada encima hecho por nuestra madre que ya sabéis que nuestras madres en general todas mis amigas que hablan de las madres en general siempre dicen que suelen ser las mejores cocineras así que juego no me das envidia el estofado de mi madre es mejor jajaja vale vamos a subir poco a poco no hagáis locuras como yo que a veces no tengo paciencia pero claro es que si no corres el tiempo también te mata entonces aquí no hay que perder el tiempo mucho cuidado aquí como yo estaba a punto de morirme sube sube chico sube no te suicides todavía que eres muy joven y esta chica te adora así que no no todavía no todavía no aún nos falta mucho vale aquí no os descuidéis ni os acerquéis tanto porque viendo esta esquinilla hay una escalera muy escondida pero lo hay vale aquí se toma su tiempo parece que le gusta bajar las escaleras y decir mirar mi culo porque es que no entiendo tanta tardanza para colocarse pero bueno creo que va a venir algo inesperado que tendremos que darle caña bueno aquí va a haber una escena que si cosas que pasan no aparte de un frío plan antártida pues un tsunami gigante más que de nueve pisos porque representa que están altos eh esta gente pero no no tsunamis de nueve pisos y más venga sube chiquillo que aún no podemos morir tan rápido que aún nos falta gameplay por delante que buena Steph se espera hasta que su novio está ahí con ella muy bien muy bien tirar uff que pasa ahí que me estoy matando mira que como hacen la maratón eh mira como lo dan todo en la maratón a ver quien llega antes jajaja bueno bueno hemos conseguido pasar la el agua de nueve pisos y como como nada ah ah Steph vamos poco a poco se acercan a la torre de comunicaciones ay que estamos a punto de terminar ya con los protagonistas día 3 zona estación del ray y pensad que he dicho muchas veces del del ray y es del ray ay Steph parece cansada ya casi hemos llegado me estás retrasando olvídate de ella evidentemente ya casi hemos llegado aguanta muy bien yo siempre he dicho que una de las cosas que más odio del invierno es ese frío tan fuerte 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 que a la mínima que ya te dan los ojos estás llorando como si te haya dejado el novio o directamente cuando vas a coger la bici y ese frío tan fuerte te llega a los oídos y te entra y te duele un montón los oídos como si estuvieras en un congelador yo creo que es una de las cosas que más odio del invierno y cuando veo esto pues bomba aparte de esto que menudo susto me lleve por esta tontería cuando jugué ay dios mío mi corazón me latía a mil evitar de no gritar y agacharlos y nada aquí viene todo ya lo último a partir de esta persiana abierta el último gimido de tope de mayo vamos a ver papá Stephanie ay perdón tengo que poner voz también diferente al hombre es que tantas voces papá mamá muerto has podido hablar con ella Stephanie has hecho lo correcto no llores cariño siento haberte metido en esto ahora está bien todo va a estar bien papá vámonos a casa princesa y el otro ahí como pues a mí que me den no en vez de darle bienvenido gracias por salvar a mi hija no sé qué pues espero que eso lo haya hecho fuera de cámara porque esto ya es bueno vamos a leer finales inundaciones en el del raid 2010 notas de un superviviente Juan LuGames ya ocurrió en el nudo oeste cuando la salvé ella dijo que estaba contenta de verme yo no podía dejarla sola tras eso nosotros empezaron a llamar el uno al otro Steph y Juan Lu ahora sí que puedo leer más fluido porque antes era como hasta que no termine la letra no sé qué pone Stephanie no sabía si debía ir a ver a su madrastra yo siempre le dije cómo me sentía cuando llegamos a la carpa del circo le dije has venido hasta aquí para eso me oyes el estado de Claire White era muy malo que era la madre Stephanie seguía sin estar segura incluso después de ver a Claire Claire aún que se preocupaba por Stephanie entonces ella murió tranquilamente cuando ella se reunió con su padre Stephanie dijo mi mamá mi mamá y siguió llorando y así ya hemos terminado hemos estado dos horitas y media con estos personajes así que vamos a guardar un epílogo más de los que hay que ahora lo veréis aquí como sale creo que hay como unos ves aquí he hecho como uno antes en la anterior partida que hice y esta es otra así que son como cuatro o tres epílogos de cada uno o cinco depende de cada uno y vamos a jugar con Valeria Santa que le puse este nombre porque claro es rubita mi mejor amiga es rubia y yo dije pues vamos a poner a Valeria Santa no no pero se llama Amber Brasil es una de mis favoritas así que espero que os guste mucho esta chica día uno geo comisaría policía me alegro de que te cogiéramos solo eres un perdedor que pasará unos años en prisión y será libre sus labios lo dan todo si estuvieras protegido por la ley te metería un tiro aquí mismo pobre chica ya lo entenderéis porque yo lo digo esto no puede estar pasando tiene 20 años es universitaria y bueno antes se lo dije también a Javi Tucci en nuestras conversaciones calientes es broma es broma pues que cada personaje tiene sus partes pero me he dado cuenta mediante he jugado y he visto que representa que son más cortos el cuarto de mi hermano es el 402 por donde queda? me refiero que los personajes en general que van a llegar a salir van a ser más cortos un pelín menos que los protagonistas que hemos jugado anteriormente me refiero me encanta porque lo ponen en blanco y negro como da a entender que es un David? como da a entender que es un que es un recuerdo que David estás aquí? chiquilla me dejas hablar que está muy bien pero quiero explicar un poco porque si no van a decir oh que rápido pues eso que es un recuerdo está recordando todo esto antes de ir a prisión y os va a explicar un poco que pasó para que la llevaran antes el baño está limpio está mi hermano en la sala? no se que ha dicho en el salón es una lavadora último modelo siempre repito lo mismo el baño está limpio sale agua caliente hay champú y otros artículos de tocador la bañera está casi llena apagar el agua caliente o dejar el agua caliente pues le hemos quitado hombre hay que ahorrar agua eh ni se os ocurra hacer eso con el agua que... que mucha gente malgasta agua innecesariamente ¿eres Sierra Young? soy la hermana de David ¿quién eres? ¿quién es Sierra Young? mmm... sí no... soy la hermana de David yo... ah ya veo es que siempre leo lo que pone ahí lo siento él ha traído esto ponedos en la posición de la chica imaginaos que os pasa esto ¿qué? que llegáis a casa y todo esto se está pasando a vosotros es que... David ¿qué pasa? David no no la caja de música ¿qué? David... ¿por qué pasa esto? bueno lo que os decía imaginaos que os pasa esto que vais a ver a vuestro hermano lo asesinan esperemos que nunca pase y que encima todos estas cosas os pasen es que... ¡qué horror! es el... la peor experiencia de un personaje que he visto en este juego madre mía ay... vamos a leer la... la... bueno la foto vamos a mirar que... que dice foto... de David vemos que David también era rubio 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 aquí solo hay rubios ¿habéis visto como gime? lo voy a volver a poner lo voy a volver a poner caja de música todos los protagonistas gimen de una forma muy especial tarjeta de felicitación feliz navidad Amber tengo que conseguirte este regalo sé cuánto lo has deseado siempre sé que siempre rompes las cosas que no esperabas te deseo feliz navidad y próspero año nuevo departamento de policía de Gio hemos recibido una llamada ¿está todo bien? ¡policía! ¡abran la puerta! sin duda ya ha sido el gemido del otro parece a tope de imago yo no os quiero imaginar qué vais a decir de este gemido es que hace algo así yo si me voy a agachar es un... no madre mía ¿qué pasa? nos han avisado de un asesinato han matado a mi hermano un tipo de negro ha matado a mi hermano yo no lo he matado pues vamos a dar la primera han matado a mi hermano este hombre lo vais a odiar como yo porque siempre da por saco por no decirlo de otra finamente forma debe de seguir debe de seguir debe de seguir investigando y averiguar quién es el verdadero asesino le doy un poco de emoción octis ello ¿quieta? ¡calla! voy a decirlo así porque lo ponen masculino cállate ¿Querías la libertad? Pues ya la tienes Tienes ahí un pedazo hueco Para escapar Vamos a necesitar esta barra De toallero Para más adelante No, no más adelante Aquí mismo, pero ya lo veréis Nos acercamos al baño de chicas No, no era el baño Perdón A este sitio donde te interrogan Que no sé cómo se llama Porque el otro ya lo vi y si no entro es porque no hay nada Ya sabéis que me gusta practicarlo antes ¡Por favor! ¡Ayuda! Vamos a ayudar al policía Por favor, quítame esto de encima Tengo que salvarlo Aunque no quiero ¿Qué pasa? Dejarlo solo Vamos a decir la tercera ¿Qué pasa? El río Hudson se ha desbordado Cuando bajaba a ayudarte El suelo ha comenzado a temblar ¿Comprendes? Vamos, ayúdame, por favor Tengo esposa y tres hijos No puedo morir Vamos a decir Tengo que salvarlo, ¿no? Muy bien Te ayudaré ¿Ves? Aquí sí que me parecen mejor Los gestos Ha estado cerca ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Has visto un llavero por aquí? No podemos abrir la puerta sin él Ahora, como hemos conseguido el toallero este La grieta está muy estrecha No llego Vamos a usar el toallero Aquí la cagué Porque usé la almohadilla de calor Pero bueno Cosas que pasan Cuando apretas todo XXX Hemos conseguido el llavero Antes de salir Una de las cosas que A buena parte que nos pregunta Si necesitamos el toallero Y decimos que no Que ya Decimos que sí que lo deshaga Entramos por aquí Y aparte de conseguir Una mochila Que creo que conseguiremos aquí Más cosillas Aquí no hay nada Dirá lo mismo los otros Hasta que ya encontremos uno Que dice que sí que se puede abrir Que está como cerrado Parece cerrado con llave Y entonces usamos Estas llaves Y conseguimos Para que la chica Ya vaya más preparada Imposible Estas joyitas Unas botas de cordones Que me recuerdan bastante Las botas que conseguimos Antes en el barco Con Steph Y una Bolsa que parece Que vaya a juego ya Con la ropa Es que ya la han puesto Ya expresamente Salgamos de aquí Vale Volvemos a usar Las mismas llaves Otra vez este ¿Qué haces? ¿Vas a ayudar A la sospechosa a huir? ¿Qué va? Ella solo Es una asesina ¿Sabes qué pasa Cuando un asesino escapa? Que vuelve a matar Pobre chica Este tío Se la tiene jurada ¿Eh? Me esposaron Se ha llevado El llavero Tienes razón Lo siento A ti ya te vale No creo Que debamos ayudar A los delincuentes Tengo unas ganas De demostrar Que no lo soy Y que te comas Tus palabras De verdad ¿Eh? Muy bien Ya no queda nadie En el sótano Ay Dios mío Pobre chica Bueno Pues ya Despido aquí Creo que ha sido Bastante completito Hemos visto el final De Steph Y Hualu Games Pero en este caso Sería Joshua Y ahora pues Tenemos a Amber Brasil Que sería Valeria Santa Ya me decís ¿Cuál os gusta más? ¿Valeria Santa O Amber Brasil? ¿A Amber Brasil? Suscribiros Nalgas firmes A tope de power Likes Comentar la parte Que os ha gustado Compartir Para que la gente Sepa que ya lo Tiene disponible En español Y con buena calidad Y nos vemos En el capítulo 9 Con Amber Brasil